Pregunta llegada desde Barcelona a España. ¿Podrías hablar de Francisco de Vitoria? Claro que sí. Francisco de Vitoria nació en el año 1480 en Burgos, España. Fue un sacerdote dominico. Supuso el germen de lo que hoy son los derechos humanos. Promulgaba una evangelización de América por convencimiento. Que los indios entendieran y aceptasen la fe cristiana desde su libertad, sin forzar la conversión. Gracias al interés por convencer a los nativos, se da un impulso en la creación de gramáticas de las lenguas autóctonas americanas, que ha sido la mejor labor que se ha hecho para su conservación hasta la actualidad. La esencia de sus ideas fue recogida en la escuela de Salamanca y uno de sus principales defensores fue Bartolomé de las Casas. Consideraba que si los no creyentes no eran necesariamente el mal y los cristianos cometían maldades, no era lógico que los cristianos tuvieran derechos sobre los paganos. Por eso el cristianismo caló tanto en Hispanoamérica. No se imponía, sino que se convencía. Si quieres contrarugumentar esto, te leo en los comentarios. Así que venga, recoged y dale al like. Que nos vamos.